Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitment Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con David Díaz Gil de En Forma a los 40, que fue portada del Men's Health casi con 40 años de edad y la verdad que tiene un cuerpazo para tener más de 40 años de edad y que precisamente nos va a hablar sobre cómo ha ido cambiando su entrenamiento a lo largo de los años, si ha podido tolerar más o menos volumen de entrenamiento, más o menos frecuencia y en definitiva cómo la ha ido adaptando a sus nuevas capacidades. Así que quedaros porque es una entrevista muy interesante y disfrutad de ella. Y hablando de entrenamiento, con el paso de los años has notado que ha cambiado tu entrenamiento en el sentido de que toleres menos volumen o menos intensidad, ¿ha variado la frecuencia de entrenamiento? Yo la frecuencia la he bajado bastante. Bueno, la frecuencia. A ver, sí que he empezado a hacer, bueno, ya venía haciendo mucho tiempo rutinas de alta frecuencia, es decir, full body sobre todo, pero mi frecuencia diaria a entrenar ha cambiado no porque no toleré entrenamiento, sino porque al hacer otros ejercicios, yo nunca me centro a, si voy a hacer, por ejemplo, un concurso o unas fotos o algo, sí que me centro en la hipotrofia y sobre todo en el entrenamiento. Pero ahora mismo, por ejemplo, estoy más centrado en el padel. Me gusta mucho entrenar padel. Entonces veo que cuando hago muchas sesiones de pesas, es decir, 3-4 a la semana, mi entrenamiento en padel, o sea, mi rendimiento baja bastante. Sí que es cierto que al final esto también es culpa de la edad, ¿no? Porque cuando tenía 30 años podía estar jugando a padel y seguido hacer un entrenamiento intensísimo de pesas, no había ningún problema. El problema es que si hago muchas sentadillas o, por ejemplo, peso muerto, me pasa factura a la hora de entrenar por las articulaciones. Las tengo más doloridas, me cuesta recuperar. Yo lo que más he notado con 40 años es que las articulaciones tardan más en recuperar y están más débiles. Quizá tampoco las he dedicado mucho a corrección de postura porque tengo muchos vicios de entrenar muchos años. Sí que me van diciendo, pues está, me has metido mucho la rodilla, la sentadilla. Sí que tendría que dedicar más. Y luego igual, pues descansar a veces un poco más, ¿no? Porque yo aparte de hacer deporte porque me gusta, hago deporte para intentar no usar mucha insulina en la diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hay días que entreno porque tengo que entrenar solo por bajar la diabetes. Y eso al final no es bueno para las articulaciones que necesitan un reposo. Eso es lo que yo he notado. Muscularmente no he tenido ninguna lesión grave. Entonces, al final, y puedo entrenar el volumen cuando he subido volumen, puedo entrenar el volumen. En intensidad, de hecho, he hecho ahora en diciembre mi récord de peso muerto con 45 años. He subido a 190, que seguramente para mucha gente es muy... Nunca he hecho fuerza. Entonces, este año he hecho un poquito más de fuerza. Y en detalle a 200 kilos de peso muerto me quedan 190. En el central ya me quedan 145, que son pesos modestos. Pero para una persona que no se dedica a hacer fuerza, para mí, y para mí, son pesos buenos. Que son mis mejores pesos y tengo 45 años. Es decir, he mejorado mis récords personales con la mayor edad que tengo. Seguramente creo, o intentaré, que dentro de unos años volver a intentar superar esos récords. A ver, el objetivo es superarlos en el corto plazo. Pero bueno, como estoy centrado más en el pádel, pues veremos lo que pasa. Pues así, en esta centrada en fuerza... Esos son buenas marcas, además, porque rara vez ve a gente levantar más de 180, incluso en un gimnasio normal. Es raro. Y yo me he dedicado a la fuerza mucho y las marcas que tú dices son las que he llegado de tope, a lo mejor. Así que... Cada uno se tiene que tú eres mucho más joven y seguramente con tu experiencia final, si te centras, vas a superarlo. Pero yo... Es cierto que yo empecé a muy tarde a hacer fuerza y tampoco he hecho una fuerza muy bien planificada. O sea, iba más con sensaciones. Y de hecho, en julio, este julio de pasado, me centré a intentar hacer 50 días de entrenamiento de alta intensidad seguidos. Y por cabezonería, porque venía de dos meses muy parado, de verano que con la diabetes y todo, al final quería relajarme porque estaba un poco estresado. Y cuando volví, quería cogerlo con muchas ansias y me forcé, me forcé y al final estuve 47 días y ya tuve que parar porque tenía un poco de bursitis en el antebrazo del peso muerto, intenté cambiar el agarre. Al final, eso es el sobreentrenamiento, sin más, me pasé porque no hice bien las cosas. Entonces, luego, al descargar un poco es cuando ya vinieron los pesos buenos, que ya está a 190 kilos. Y bueno, ahora he bajado un poquito, estoy moviendo 160, 180 ahí, ando ese rango para, cuando ya siente esa base, intentar tirar un poquito más de arriba. El problema es que no estoy enfocado a la fuerza. Si me enfocara a la fuerza, igual sí que lleva a los 200, 220, pero bueno. Yo, con ir superándome poco a poco, me vale. Está claro que llegaría. Y lo importante, al final, seguir mejorando. Y entonces, lo que has notado, sobre todo, es que no tolera el mismo volumen semanal de entrenamiento y, sobre todo, que te baja el rendimiento en el pádel. Y lo que has hecho es menos frecuencia de entrenamiento, entiendo. Eso es. De hecho, ahora quiero subir a tres días, pero los dos últimos meses estoy entrando dos días de pesas. Un día hago torso y otro día hago pierna. Sí que hago torso y pierna pesado, bastante pesado. Hago básicos, un poco auxiliares, y suelo hacer el básico fuerte que hago, el primero, él solo. Y luego los otros que hago, que no son igual con cuanto tanto peso, los hago muchiseliados con otro ejercicio quizá aislado para mejorar un poco el dorsal o un poco el tríceps. O enfocado ya más a lo que es mejorar concretamente un músculo. Pero, vamos, es cuando yo veo un poco que aquí estoy fallando, pues mejorarlo. Pero estoy, básicamente, haciendo los básicos. Excepto la dominada, que como sigo teniendo el agarre, el antebrazo mal, porque me pasé con aquello y todavía no lo recuperaba. Y si hago dominada, cuando paso del 90 grados, me duele bastante. Entonces, estoy haciendo jalones y remos porque en la dominada lo paso bastante mal. Es un ejercicio que todavía no consigo hacerlo bien, hasta que no mejore el antebrazo. Ahora el objetivo es el de mejorar eso. Eso es. Y, bueno, en cuanto a, has dicho, por ejemplo, que has mejorado bastante tus marcas y entiendo que has aplicado de alguna manera el principio de sobrecarga progresiva. Esto al final se puede, siempre la gente lo entiende como únicamente meterle más kilos a la barra, pero puede utilizar técnicas avanzadas, puede reducir los descansos, puede hacer más repeticiones con el mismo peso. ¿Cómo lo has aplicado tú a lo largo de estos años y qué crees que es lo que mejor te ha funcionado? Bueno, hay muchas técnicas. A mí me venía muy bien hacer las negativas con ayuda de compañeros y sobre todo el descenso del rack. Es decir, cuando tú llegas a tu peso sin llegar a tu paso máximo, ir quitando peso, peso. Pero bueno, más que nada porque me gustaba la sensación anaeróbica del ejercicio. Es decir, pasas a hacer un ejercicio súper anaeróbico e incluso, no sé, llegar a la extenuación, ¿no? Es como llegar al límite de un ejercicio. Está claro que nunca vas a llegar al límite. Aunque digas, si llega el fallo muscular, lo que has llegado es un fallo técnico bastante malo, ¿no? Pero bueno, intentar... Está claro que el fallo muscular no te va a ayudar a progresar. Lo que tienes que intentar es que ese peso que tú estás manejando, ir manejándolo con soltura y con una carga que te ayuda a mejorar. No en ese mismo momento, sino cuando tú descanses unos días. En los días posteriores para poder aumentar la carga que tú has hecho antes, pero no siempre en ascendente. Es decir, si yo cojo y hoy meto 160, descanso. El día siguiente intento hacer 170, descanso. 180, final, no tiene sentido. Es mejor hacer como una especie de ondulante desde mi punto de vista o como yo he entrenado. Y variar mucho la carga con las repeticiones. No carguen sin... Para fuerza, digo, ¿eh? Sin llegar a hacer muchas repeticiones, pero ir variando. O sea, ahora mismo tres repeticiones con 160 kilos, que igualmente ya no es muy dura. Y si mañana me veo bien, bajo a 150 kilos y subo cinco repeticiones. O sea, es variando las repeticiones con la carga. Y eso es lo que me ha llevado al final a llegar a mover más carga. Sí que es cierto también que he probado últimamente, no sé si conocerás, a Bilbo. Es un chico que hace... Tiene un método muy diferente a lo que se suele hacer, ¿no? Y en el press de banca me he enfocado a hacer la serie Bilbo, que suelen ser unas repeticiones bastante elevadas. Es decir, tú coges y pones una carga, la puedes mover entre 25 y 50 repeticiones. Y haces una serie, que es la serie principal del entrenamiento. Primero empiezas a elevar el peso. Por ejemplo, yo en press de banca lo hacía con 50 kilos las repeticiones. Y primero empezaba con 25, 30, 50, 60, 70, 80. Hacía una de 100 para notar ya la carga. Porque lo que haces cuando metes la de 100 y luego bajas otra vez a 50 es como que esa carga es muy ligera. Tú si empiezas directamente con 50 el peso parece que te pesa mucho. Pero si has llegado a 100 y de repente bajas a 50 es como que lo mueves muy fácil. Y sí que el entrenamiento... Nunca he entrenado a tantas repeticiones. Entonces sí que la congestión es brutal. Yo creo que a mí me para el ritmo más que no tengo ya fuerza para moverlo. Sino que la congestión es tan grande que no puedo mover el músculo porque lo tengo súper congestionado. El músculo que más me tira es el pectoral. Pero al final yo creo que lo que me falla es el hombro porque tengo un dolor de tanta repetición. Porque suelo hacer 45, 50... Entre 45 y 50 repeticiones con 50 kilos. Y es brutal. Y luego cuando él le ha transferido a intentar mejorar el RM1. Sí que he visto que he mejorado un pelín el RM1. Pero no tanto como yo creo que debería después de hacer todo el entrenamiento este de Bilbo. Y con respecto a lo que yo hacía antes de una carga progresiva y con un RM1 a RM2 y RM3. O sea, lo clásico que siempre se hace en fuerza. Sí que es cierto que igual no lo he hecho bien porque tampoco me varía mucho la carga. Siempre he estado haciendo con 50 kilos. Y Bilbo lo que dice es que de vez en cuando hay que ir cambiando el peso para hacer más repeticiones, menos repeticiones. Siempre en el rango ese de 25, 50 repeticiones con tu serie buena. Pero bueno, es la primera vez que lo hago y me gusta experimentar todo y seguramente hablaré con él. Además es de aquí, vecino de aquí. Entonces seguramente volveré a retomarlo a ver qué es lo que he hecho mal o cómo mejorarlo o cómo aplicarlo a mi cuerpo. Que igual no estoy acostumbrado a esas series porque mi cuerpo no se adapta a esas series tan largas. Es un método, la verdad que yo lo probé por locura y por reto también. Lo estuve probando en sentadillas. Que tú imagínate empezar el entrenamiento con una serie de sentadillas de 40 repeticiones, por ejemplo. Acababa que después el resto del entrenamiento yo ya quería irme a mi casa. Pero la verdad que al final conseguí también mejorar el RM. Funcionó. Le metí como 10 o 15 kilos más después probando y fue bastante bien. A mí sentadillas me parece muy duro por la articulación, la rodilla. Tantas repeticiones a mí al final me repercuten en la articulación de la rodilla. He probado hacer ya 20 repeticiones y así ya me empieza a molestar. Entonces ya cuando son tan largas para rodar piernas no suelo hacer. Igual hago zancadas con más kilos o así pero no con tantas repeticiones. Y sentadillas prefiero meter más kilos y menos repeticiones. Igual que peso muerto. Peso muerto largas repeticiones no puedo hacer porque al final pierdo la técnica y la lumbar al final me acaba destrozando. Y que a altas repeticiones en peso muerto te limita mucho más a nivel cardiopulmonar que a nivel muscular. Entonces no es tanto de fuerza ese ejercicio si lo haces a altas repeticiones se podría decir. Sí, sí. Cambia a ser aeróbico casi porque al final tienes que tener una capacidad aeróbica muy buena. Porque el movimiento es muy completo. Entonces al final le gasta mucho.